Esta historia es de un perro que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas pero botas bien vaqueras Este perro que les cuento también usa su sombrero Se pasea por todos lados es un perro muy bailero Baila música de banda, salsa rock y hasta merengue La norteña ni se diga esa es la que más lo prende Cada vez que llega un baile y se alegra la noche Porque luego luego el perro a su bailadora escoge La colocanero enfrente y le agarra la cintura Para mover la cadera es la pura sabrosura y lo baila así Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' adelante, cuatro pasos pa' atrás Cuatro pasos pa' adelante, cuatro pasos pa' atrás